¡Hola, mi guays! ¿Qué tal estáis? ¡Yo soy Daniela y ha venido Papá Noel! ¡Bien! ¡Mirad cuántos regalos me ha dejado! ¡Eso es que ha vencido muy buenos! ¡Mirad, los voy a contar! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce! ¡Y este es gigante! ¡Guau, Daniela! ¡Hola, mi guays! ¡Ah, bueno, detrás está mi madre Raquel del canal Doble Twins! ¡Y mamá, este lo dejo para lo último, ¿no? Sí, ese déjalo, ese déjalo para lo último. Para que sea más emocionante. Que ahí va a ser un regalo misterioso. Y bueno, Daniela, no ve a la de cositas que te han traído Papá Noel, ¿eh? Eso es que te has portado súper, 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 hiper, mega bien, ¿eh? Sí, sí. Es que me he portado súper, hiper, mega bien. Bueno, y una cosa, ¿te habrían traído lo que has pedido? Dejadlo en los comentarios. Y bueno, mamá, voy a empezar a abrir, ¿no? Venga, empieza a abrir. A ver, ¿por cuál vas a empezar? No sé. Que dejenlo, amigo, en los comentarios, ¿qué es lo que le han traído a ellos Papá Noel? Y si hay algo de aquí, de lo que le han traído a yo también, que lo pongan. Que diga, para mí también me han traído eso. Sí, pero les extrañé que decir una cosilla. Si no estés suscrito, suscribiros, darle like y activar la campanita. Y ahora sí que sí voy a abrir los regalos. Pues voy a empezar abriendo este, venga. A ver. De una forma como de bola. Sí, una pelota, ¿no? Es una pelota. Venga, lo voy a abrir. A ver, ¿qué? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No me lo creí aún no! A ver. ¡Guau! ¡Qué chula! Esta que es la brillante, ¿no? Sí. Sí. La glitter. ¡Guau! ¡Me encanta! Tenía muchas ganas de esta, ¿no? Sí, sí. ¡Gracias, Papá Noel! ¡Ay, qué bueno, Papá Noel! Venga, tira el papel así para algún lado. ¡Ay! ¡Uh! Y los regalos los voy dejando por aquí. Vale, sí, voy dejándolos por ahí. Ya después los miramos todos. Venga, ahora voy a abrir. ¿Cuál quieres abrir? Chin, 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 chin. Es que, ¿abré este o...? Abre ese mismo, sí, ya ves tú, sí. Tienes que abrirlos todos. Vale, vale. Ay, pero es que estoy muy nerviosa, mamá. Ay, es que el olor me ha encantado. A ver. ¡Hola! ¡Las zapatillas! ¡Guau! Hoy va la cosa de brillante, de brillantina. ¿Ves? Enséñala. Mira cómo mola. Tienes muchas ganas tú de esas zapatillas. Sí, sí, sí. Y cambian a plateado. Mira qué guay. Ahora voy a ir super fashion por la casa. ¿Me las pruebo? Vale. ¿Qué? 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 Qué chula, mi guau. Pues lleva una de cara. ¡Cómo mola! Bueno, a ver, voy a dejar. Venga, vas a seguir abriendo, ¿no, Danielilla? Sí. Espera que me quise la zapatilla. Es que estoy liada de verdad. Madre mía, es que con tantos regalos no caben, ¿eh? Venga, esto aquí. Y esto aquí. Venga, a ver. Seguimos. Seguimos. A ver. Echa pito pito mismo. Pito pito, pito, cargarito. Pito pito, orgorino. Orgorino, hijo, orgorino. Pito pito, orgorino. Orgorito, ¿dónde vas tú? Tan bonito. Tú tan bonito va a la casa de la... Pim, pim, pom, pom. Fuera, ya está. Ese mismo, pim, pom, fuera. Porque si no, nos vamos a ir aquí hasta mañana, ¿sí? Van a venir los reyes y todavía estamos abriendo los regalos de Papá Noel. Imagina. Y van a decir los reyes. Estos regalos que ya se los he puesto yo. Se van a hacer un lío. Ahí, ahí, eso. ¡No me lo creo! A ver... ¡Esto va! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡No me lo creo! ¡Este es el juego que yo pedí para mi Nintendo Switch! ¡Hala! Que dejenlo, amigos, ahí en los comentarios si ellos lo tienen y si les gusta. Nosotros pensamos que nos va a gustar mucho, pero claro, no lo hemos probado. Sí, y es de súper... Es como el Mario Odyssey, pero más... ¿No? Claro, un poquito diferente a lo mejor. A ver. Es que no enfoca esto bien. Sí. Sí, de plataforma. Oye, ¿y aquí pone Mario Odyssey? Porque tendrá a lo mejor alguna escena o algún, no sé, del Mario Odyssey. Porque este también sale. Este es el que... No sé dónde están las en el cilón. Ah, vale, es verdad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que lleva? Lleva. El juego, la LOL y las zapatillas. Ponlas en un ladito. Ahí, muy bien. Mira, voy a poner una platea y otra de color. Vale, venga. Seguimos. Este, que... Este no puede ser. Yo que sé, mírame. Vamos a ver. Dios, esto aquí. ¡Dios! ¡Pikmipo Surprise! ¡Guau! ¡Confetti! ¿Esto que trae confetti? Sí. Porque haces así, ¡pam! Y salta el Pikmipop, la cartita, claro, y el confetti. ¡Guau! ¡Cómo mola! Sí. ¿A qué huele? No sé. Pero vamos que nada más que lo abra lo voy a oler porque tú sabes cómo se llevan los olores. ¡Venga, sigue! ¡Venga, venga! Esto me ha encantado. También. A ver, a ver. ¿Qué más cositas? A ver, a ver, a ver. Por ahora te está gustando, ¿no? Ha acertado Papá Noel, ¿no? Me está encantando. Papá Noel tiene telepatía, ¿eh? Sí. Es muy listo. Es muy listo. A ver, voy a abrir este. ¡Qué chulo! ¡Para mi cuarto! ¡Guau! Es que Daniela está cambiando su habitación, así que estar muy pendiente para su room tour. Que la va a cambiar hasta el color de la pared todo. Sí. ¡De unicornio! ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Venga, a ver, sigue! Bueno, eso está la habitación. Y eso que a mí me encantan los unicornios, ¿eh? ¿A que sí, mamá? Sí. Venga, ¿cuál hago? Elige tú. Yo qué sé, es el gris. ¿El gris? A ver, a ver, ¿qué será, qué será? Yo me lo puedo imaginar. Bueno, yo también. Claro, pero no sabe el modelo, ¿no? Vamos, vamos, a ver, a ver, a ver. ¡Hala! ¿Te gusta? ¡Qué chula, me encanta! A ver. ¡Hala! Y mira, el saquito ese cambia de color, ¿ves? Es como rosita. A ver, vamos. ¡Aplateado! Para que vayas calentita al cole. Ahora vienen ya los días de más frío. Y... Y así pues va calentita. Y encima es súper chula. Sí. Es el pajarito del Nupi. El Nupi tiene un amigo de un pajarito. No me la había pedido, pero es que me súper encanta, ¿eh? ¡Ay, qué listo, papá! No, venga, sigue. A ver todas las cositas que lleva. La sudadera, pues. Espera, esto lo voy a poner. Ay, pero vamos a ponerlo así. La sudadera. ¡Wow! Muchas cositas, ¿eh? Venga, sigue. Esto lo voy a poner por aquí. Venga, lo que sea, lo que sea. Este. Este, va a ver, ¿qué es eso? ¿Está blandito? ¿Está blandito? Para ver lo que es. A ver. Uh, que se me ha quedado un piso pegado. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Hala, mira! Ay, qué mono, un unicornio bebé. Es súper ché, me encanta. Sí. Ay. Que a Daniela los unicornios le encantan. Y encima con los ojos brillantes. Ay, qué mono. Veo, a ver, ¿cómo se llama? Vale. ¿Se llama? Pegasus. 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 Ah, muy bien. Y yo le puedo poner otro nombre, ¿no? Sí, bueno, ya te lo piensas el nombre, ¿no? Sí. Pegasus. Pegasitus. Como chiquitillo, Pegasito. Venga, a ver, sigue. Voy a abrir ahora uno grande. Esto. Venga, esa a ver. ¡Wow! Pesa, pesa, ¿eh? ¡Oh! Sí, vaya, a ver si ahora no vas a poder con él. No, es que pesa. Y está hablando eso. A ver, ¿qué será? ¡Uy, estoy nerviosa! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! A ver. ¡Hala, qué bonita! Mira. Qué funda nórdica para su cuarto nuevo. ¡Hala! Bueno, ya la verán puesta. Que puesta queda preciosa. Me encanta, me encanta. Es que mi cuarto va a quedar súper chulo ahora que estoy pensando con esto. Y más cosas que tiene puesta. El cuarto y más cosas. Venga, seguimos. Voy a poner por aquí porque... ¡Uy, que las zapatillas no se ven! Es que tengo tantos juguetes que... Claro, hay tantos regalitos. Venga, a ver, sigue. Este no. Ya te queda menos. Venga, coge ese mismo. Sí, da igual, si lo tienes que abrir todo. ¡Uh! ¡Uuuh! ¡El mamí nalámbrico me está mintiando, sí! ¡Yuhuu! ¡Vamos! ¡Que no veas, eh! ¡Que chulo! Con el mando ese y el juego has triunfado. Ya ves. Mira. Mira. Anda, hija. Este lo voy a probar. Vale. Hombre, claro. No lo vas a probar para cuando lo vas a dejar. Venga, a ver. ¿Qué más? Eh, ese. Venga, ese mismo. Que va a dar más... ¡Ay! Que se me cansa ya el brazo, amigo. Guay, cara, más vueltas que un trompo. A ver, ¿so qué es? A ver. A ver, enséñalo. ¡Luces de unicornio! Mira, amigo, guay. Hay que ponerle las pilas. Dejad en los comentarios si alguno tenéis esas luces y quedan bonitas. ¡Ay, qué chula! ¡Me encanta! Mira, ya llevo dos cosas de unicornio, ¿no? Sí. Dos cosas. No, dos, no, tres, porque el cartelito ese también es de unicornio. Tres cosas de unicornio. Muchas gracias, papá Noel. Eh... Este, grandecito. Vamos a ver qué es. Recordadle a los amigos guays que en Doble Twin también pueden ver nuestros regalos de papá Noel. A ver... ¡Cuatro cosas de unicornio! ¡Qué mono! ¡Qué chulo! Y encima es como un plateado. Sí, es plateado y tiene la lucecita esa, que bonito, ¿no? Cuatro cosas de unicornio. ¡Madre mía! Y solo me quedan... ¿Te quedan dos? No, tres. ¿Tres? A ver, que... Ah, vale. No la había visto. Venga. Este. ¿Eso qué? A ver... ¡Hala! ¡Hala! ¡Una uña de unicornio! ¡Madre mía, con los unicornios! ¡Estás de moda, eh! La que yo me pedí, mamá, porque esta es de unicornio y se le va metiendo las monedas. ¡Claro! O sea, una uña se le va metiendo las monedas. ¡Qué guay! Ah, tú dices que es de esas que no... Claro, claro. Que es cerámica, ¿no? Sí. Me encanta, me encanta. Venga, a ver, sigue. Venga, vamos por este. Este sí. Sí. A ver, que hay ahí. ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Una piña! ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! Esa piña se ilumina, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver, la saco. Sácala, sácala. Esa niña es muy bonita. ¿Se verá? ¡Hola! Mira. ¿Cómo mola? De estar así. Así. Qué guay, es que las piñas también se llevan mucho. Ya. Bueno, Daniela, no vea la de regalos que has cogido, ¿eh? Sí. Ay, mira, te ha dejado aquí, mira. Menos mal que me he dado cuenta. ¿Qué? Daniela, mía, tú imagínate que lo llegamos a tirar, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, papá nos dice, bueno, esta niña al del piste que tiene. Mamá, he pensado una cosa. Este, ¿qué tal si lo abrimos en Daniela Go? Vale, ¿eh? ¿Qué os parece, amigo? Lo podemos abrir en Daniela Go, además, ahí hay un regalo misterioso. Sí. Así que, bueno, vamos a echar un vistazo a todo lo que está traído Papá Noel. Y que no se le olvide a lo amigo, ahí, que el viernes subimos el regalo. Bueno, a lo mejor lo subimos antes. Bueno, estaros pendiente a Daniela Go, que se va a subir lo que hay en ese regalo. Para que así en Daniela Go también tengan vídeos de Navidad. Y bueno, vamos a echar un vistacito. Venga, la sudadera. Primero tenemos la sudadera. El mando inalámbrico. Las luces. Es la bala de Loll Glitter. A ver, juego, unicornito. Unicornito. Esto. Pink Me Pops. Pink Me Pops. Luces. Funda nórdica. Piña. Y esto. Hola, señor. Ah, vale. Esto me encanta, ¿eh? Y la hucha. Y la hucha. Y bueno. Ah, y esto. A ver, ¿qué tal eso? A ver, ábrelo. ¡Chuchis! A ver. Madre mía. A ver, enséñanos lo que trae. Una espiruleta. No, pero enséñalo así. No vayas a sacar uno por uno. Enséñalo así. Dale así con la mano. Ay, trae de todo. Yo estoy deseando ya comerme algo. Y yo. Así que. Y bueno, vamos a despedir. Y vamos a abrir en Danilago aquel regalito. Sí, sí. Venga. Así que. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado este vídeo. No olvidéis. Y hasta la próxima. Adiós.